...con mucha alegría. Y si no me va tan bien, lo voy a recibir con alegría igual, porque... Sabia palabra. ...porque las expectativas en ese momento están puertas de pasarla bien. Así que no se preocupen por mí, que estoy muy bien. Claro, yo digo, te la regalo, lo que opinen de mí no es asunto mío, porque la gente no sabe en realidad bien quién sos. Digo, en general uno se muestra, pero digo, es lo que decimos, mis expectativas son, no sé, pasarla bien, hacer lo que me gusta. Pero claro, estás en un lugar, y estuviste en un lugar tan importante, digo, has trabajado en Telefe, cuando ese canal lideraba todas las franjas horarias. Digo, anoche creo que en un zapping te vi, en la pantalla de Telefe, te veo todo el día, cuando hago zapping en mi casa te encuentro todo el tiempo, o sea que estás en la pantalla. Pero uno ve a la chica que estaba con Marra, y cuando también lo repiten, y entiendo que vos digas, hoy yo no quiero decir eso, porque no reniego de eso que hice, pero ahora tengo ganas de mostrar otra cosa. Y eso es de mucha valentía también, porque la gente siempre se suele quedar en el lugar cómodo, si con esto me va bien, ¿para qué? Es más, en este medio siempre te dicen, si con eso te va bien, ni si te ocurra arriesgar nada, mirá que la gente te cambia y después no te van a elegir. Tremendo eso. Bueno, es lo que hablábamos el otro día, en ese móvil mismo, yo decía, si no estaría acá haciendo las aventuras de Moni Argento. Claro. Porque lo que te quiero decir es, siempre hay otras posibilidades, y lo que tiene la carrera nuestra, y lo que tiene ocupar el lugar, que yo alguna vez ocupé y ahora tengo ganas de que sea más tranquilo, es que siempre te aparecen un montón de esas cosas que vos tenés que desechar. La gente a veces por ahí no piensa que uno dice que no a un montón de cosas. Claro, creen que no te llaman. Estás tratando de hacer un camino mal, bien, mejor o peor, que tenga coherencia conmigo misma. Entonces digo, no vengo acá a hacer las aventuras de Moni Argento, ni elijo ponerme con chero, pero no tengo nada contra eso. Digo, no me pasa a mí, no me llena a mí. Entonces vengo y hago una comedia lo mejor que puedo, me subo al escenario con Raúl, con mis compañeros que son geniales, y la verdad que la estamos pasando muy bien. Y ya se termina y vendrá la obra con el charri que voy a hacer. Una obra con la obra con el charri. Contame en la tele, ¿qué te gustaría hacer? Digo, ¿te imaginás a Don Suárez llamándote o, por las diferencias y por las cosas que ya conocemos, es como cómo debe poner a Florencia en la pantalla del 13, te relaja el tema, te preocupa? No sé, no me imagino, ¿ustedes se imaginan a Daría llamándome? No sé. La verdad que, yo te digo la verdad, Flor, me parece que así como vos y yo estamos hablando de esto, y está bueno que hablemos dos minas, que hace, yo hace 20 años que laburo en el medio, vos un poco más, un poco, digo, hace mucho que laburamos y que somos laburantes de verdad. Y Suárez también es un laburante, y yo creo que deberíamos empezar también, ya que hablábamos un poco de política, dialogar. A mí me gusta de verdad que se pueda dialogar, que uno pueda pensar libremente, me parece que eso es fundamental para sostener la democracia. Absolutamente. Porque si no es imposible. Unidad en la diversidad. Absolutamente. Me parece que está buenísimo no pensar igual que el otro. Sí, es re importante. Y yo no tengo la verdad, yo hablo de lo que yo pienso, y me encantaría laburar con Adrián. La verdad que siempre tuvimos amagues y nunca terminamos de arreglar, en la época que yo estaba en Telefe, me encantaría. Me gustan mucho las cosas que la hace, él sabe que lo respeto. La quiero a Griselda, porque he trabajado con Griselda mucho, hemos trabajado juntas. Así que me encantaría trabajar con Adrián. Bueno, también estoy con Telefe viendo si podemos llegar a concretar este año, volver a Telefe, no es algo que me desvele realmente. ¿Con qué, con qué, Flor? Tengo propuestas de Uruguay. Es que no sabemos todavía, porque hubo propuestas de conducción, de pronto por ahí ficción, pero la verdad es que voy a hacer la obra con Pablito Charri, que me tiene muy feliz con Dolte, eso me tiene muy contenta. Así que estoy, en cuanto vuelvo me pongo a ensayar, y estoy con un proyecto que también me tiene muy contenta para teatro que ya se enterarán. Y la verdad es que con eso estoy muy completa. Y si aparece lo que me encante y surge la posibilidad, lo voy a hacer. Pensás que te dejarían... Y si no, sigue fluyendo. Pensás que te dejaría, tal vez, en Monopolio del Grupo Clarín, hablar libremente de muchas de las cosas que vos hablás, si estuvieras trabajando en una tira de suar? Y bueno, a ver, lo que primero me surge decirte es que creo que no, pero lo que me encantaría que pase es todo lo contrario, que es lo que estábamos hablando recién. Me encantaría que podamos entender que no pensamos todos igual y que puede ser que yo piense diferente y que yo, y que quien soy yo como actriz no interfiere en quien soy yo como ciudadana. Quiero decir, Jean Pen es un tipo que... Hoy escuché que estaba en Argentina. Jean Pen es un tipo que... Avísame dónde está, por favor. Era Ruabarrena. Nada, no era Ruabarrena. Jean Pen, nada me gusta más en mi vida. Bueno, sí, otras cosas, pero me encanta. ¿Dónde está? Pero tiene quien a los Carlos y está Jean Pen en Argentina. Está Jean Pen en Buenos Aires. ¿Te das cuenta? No, pero digo, más allá de eso, en Estados Unidos, por ejemplo, los actores son militantes. Total. No es que dicen lo que piensan, son militantes. Pero también le bajan el remoto en la ceremonia. Sí, pero a Susan Sarandon le costó mucho seguir su carrera por su militancia. Y a Michael Moore le bajaron el audio cuando... Sí, pero yo, pero, pero, pero no la admiramos a Susan Sarandon. Por supuesto, no la admiramos a Jean Pen. Es una maravillosa. La readmiramos. La gente fue en un festival de Mar del Plata. Extraordinaria. ¿Eh? Sí, por eso, digo. A la larga todo cae por su propio peso, de verdad. Me parece que está bueno que aparezca gente así, como decía yo, sin victimizarse, con convicción y bancando realmente, de manera genuina lo que uno siente y lo que uno piensa. ¿Y cómo fue el apoyo de tu familia? Digo, tu marido, tus padres, en el momento de mayor tensión con Florencia Peña. No, enorme, enorme. Enorme. Y creo que, básicamente, es mi familia lo que a mí me hace y lo que me ayuda a pensar de esta manera, como pienso. Es básicamente mi familia. tener el marido que tengo, Mariano Sonsena, quien yo admiro mucho. Él, por ejemplo, es un artista que por ahí no muchos conocen. Gran músico. Es un artista gran músico, pero no es que él toque para pocos porque él quisiera tocar para pocos. Yo una vez leí una nota de John Lennon, la última que hizo en la Rolling, antes de morir, y él decía, yo no quiero nunca tocar para pocos, yo siempre quiero tocar para miles, quiero que mi música sea universal. Lo fue, de hecho. Pero digo, uno quiere llegar a mucha gente. Pero bueno, Mariano eligió un camino más largo, más complejo, que es el camino de jazz contemporáneo. Ahora está virando un poco, está cantando. Y hay una cosa re linda que pasó, que fue que él me compuso un tema hace un tiempo que se llama Ay, que está en su último disco, rojo, en el disco de Mariano, y ese tema lo cantó el flaco Spinetta. Y yo me acuerdo lo que a Mariano le pasó cuando lo conoció el flaco. Y lo que él me contó cuando él volvió. Contanos. Y la verdad que a mí me encantaría que alguien alguna vez hable así de mí. Y yo a Mariano lo admiro profundamente por su coherencia y su convicción. Y mis padres me han dado lo que soy. Primero me parió, me parió mi madre y segundo, están acá, ellos viven acá además. Ellos viven en Tanti, así que los tengo muy cerquita y apoyando ahí siempre. Y mis hijos son la luz de mi vida. Bueno, ya te anticipaste al día de San Valentín, que es un día más, pero tremenda declaración de amor a tu marido. Flor, gracias por el móvil, buenísimo que aclaraste todo. Y la verdad es que me encanta hablar con vos, me gusta de verdad poder hablar en este programa con gente que piensa que es inteligente, que tiene ganas de cambiar, de crecer. cuando la gente dice no cambies nunca, me tiene que decir yo voy a cambiar mil veces, no mi esencia, pero sí, la vida te va haciendo cambiar y me parece que eso estás mostrando vos. Me encanta hablar en serio, divertirnos de todos modos, no ser aburrido, pero que muestres quién sos y cómo te sientes en este momento de tu vida. Te mando un beso enorme, lo mejor con Echal, lo mejor con Taib, un beso enorme. Gracias. Y si no me hagan el Carlos, se va a armar la podrida, ¿eh? La última. ¿Qué te ponés para los premios Charlie esta noche? Te juro, me crees y te digo que no me traje nada porque me olvidé de la situación. Estoy poniendo un vestidito muy sencillo, espero que no me peguen cuando pase por la alfombra si es que no llueve. Es una cosa muy sencilla, ya la verán. Está bien, te mandamos un beso grande, gracias Flor. Un beso. Chao, chao. Flor Peña, hablando de todo divino. Muy reveladora, muy interesante.